¡Ajá! Tortillitas, tortillitas. Me han salido bien ricas. Ya no se te queman las tortillitas, ¿no, reinita? No, porque ya surtieron efecto. A partir de ahora ya no va a haber tortillitas quemaditas quemaditas. ¡Johnny! ¡Híjole, desayuno! ¡Johnny! Tu mami ya no te va a preparar desayuno quemadito quemadito. Déjalo en parreina. Sí, no, me da pena mi hermanito. ¿Qué pena en ocho cuartos? ¿Qué se le va a pasar? Eso que siente por la cotito no es amor. Ya vas a ver. Hasta ahora me lo va a agradecer. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que porque me mían feo yo me voy a sentir mal? Voy al baño y cuando regrese me cambian de cacharros. Usted y yo tenemos que conversar, señorita. ¿Cómo está la colita? Seguro que la fingidaza o el platanazo están atorados ahí en el baño. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambies tu destino. Que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Y otra vez volver a ser el errante trovador. ¿Qué pasa? Yo soy así, pues alegre, salamera. ¿Un problema? Están con unos cacharros que parece que alguien hubiera muerto. Por respeto, mi mamá debería quedarse callada, señora. ¿Qué le ha pasado algo a la fin? ¿A tu madre? ¿O al platanazo? ¿Cómo no sabes lo que pasó? No. Ese milagro, si usted siempre se entera de todo, más zapa. Pepito, ya puedes pasar. Oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy una chismosa? ¿Qué te pasa? Espera. ¿Ya escupe? ¿Qué pasa? Mi mamá botó a Raúl de la casa. Shirley, lo que le hiciste a tu hermano. Ya sé, papá. Sé que estuvo mal. Estoy arrepentida, créeme. Johnny está sufriendo por tu culpa. ¿Cómo pudiste decirle a esa chica que le... Papá, tú sabes mejor que nadie cómo es mi mamá cuando se le mete algo en la cabeza. Yo no quería. Ella me obligó. A mí no me cae mal, Alicia. Pero tú sabes cómo es mi mamá cuando se le mete algo en la cabeza. Y sabes cómo es cuando no le haces caso. Bueno, tenemos que hacer algo. para que yo ni deje de sufrir. No se me ocurre nada. A mí sí. Escúchame lo que tiene que hacer. Y ni una palabra de esto a tu madre, ¿ok? Ánimo, Raúl. Hoy es tu primer día de soltería. Yo todavía estoy casado con Charo, Miguel Ignacio. Y créeme que voy a hacer hasta lo imposible para reconquistarlo. ¡Basta! Yo sé que crees que eso es imposible, que Charo jamás me va a perdonar lo que pasó con Cris. Pero... siento que todavía tengo posibilidades de hacer algo. Mi vida sin Charo no tiene sentido, Miguel Ignacio. ¿Qué voy a hacer? Hermanito. Soy yo, Shirley. ¿Podemos hablar? Necesito hablar contigo. Sé que estás molesto y... con justa razón. ¿Puedo pasar? ¡Déjame en paz, Shirley! Por favor. Pasa. Johnny. ¿Me perdonas? A ver, a ver, a ver. Creo que no he escuchado bien. Escuchó perfectamente, señora. El platanazo le fue infiel a la Charito. Y la Charito lo botó de la casa. ¿Ahora entiende por qué estamos así? No, ella no entiende nada. Seguro lo primero que va a hacer es ir y burlarse. ¿Por qué no se ríe de una vez? Oye, chiquita, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que yo soy insensible? Mira, con tu madre hemos tenido nuestros encontrones. Pero una es mujer y entiende perfectamente. Más falsa que poto de vedette. ¿No? Oye, ¿qué te pasa? Abuela, abuela. ¡Oh, caramba! Bueno, bueno, bueno. Un momentito. Como jefe de esta familia, declaro que a partir de este momento, el nombre de Raúl del Prado, alias Platanazo, no se vuelve a pronunciar en esta jato. Voy a ver cómo está mi mamá. Familia, el desayuno está servido. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sencilla, tierna, encantadora. Tanta cosa por el platanazo ese ha desabrido. La revista Choices UK. ¿Choices UK? La versión inglesa de Chozas. ¿Existe eso? Ahora existe. Hizo una nota sobre la realeza inca. Con usted en la portada.